El corazón de la ciudad de la cuenta, para ti, mi vida, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la ciudad de la cuenta, para ti, mi vida, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la ciudad de la cuenta, para ti, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la ciudad de la cuenta, para ti, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la ciudad de la cuenta, para ti, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la cuenta, para ti, mi vida, no te envían de guardar. El corazón de la cuenta, para ti, mi vida, no te envían de guardar.